Pensará que no me agrada. Todos los restaurantes llenos en la zona más famosa y concurrida de Kioto, que es Giono, y Pontocho. Y aquí estamos en un restaurante que es un subterráneo donde no hay vistas ni nada así. Pues va a ser que no. Encima un sitio tradicional, antiguo japonés. Y encima barato. No, no, no. No, no, no. Es el que debe ir. Oh, es el que está aquí, William. Ah, no, que es el pato. Ah, pues muy confortable. El que debe ir al pato. El que debe ir al pato. Ay, falta la tempura. Como veis, la bandejita antigüita. Y como veis, estamos delante de Pontocho. Y diréis, ¿y cómo es que si están mirando a la gente que hay en el puente? ¿Y cómo es posible de que estemos aquí solos? En un sitio que es barato. La comida ya la veis. El sitio es magnífico, con unas vistas totalmente magníficas. Y ya estamos solos. Arigato. 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 Perfecto. Thank you. Thank you. Pues sencillo. Porque para llegar hasta aquí, tienes que entrar por una tienda y en la tienda hay un ascensor que te lleva a esto. Y como aquí la gente occidental que viene aquí no se complica, si no ve algo que cruza una puerta y llega hasta aquí, pues no va. Y entonces nosotros estamos hartos de ir a sitios como este, porque sencillamente la gente no mira cómo llegar a los sitios. Sencillamente vienen aquí como un perro con un palo y tirando pa'lante con los pasos cuando hacen las zanahorias. Bueno, vamos a cenar. Venga. 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 Venga.